Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, ver a tocar tus manos, siempre vivias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar Pero en tu imagen donde quiero estar presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, y se me escapó y no dije, me arrepiento Lo siento, lo siento, quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar Pero en tu imagen donde quiero estar presente, no he podido superar Tanta tristezza, que siempre deja, ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuando me duele, tu vida va pasando y tu no vuelves Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras, tu fuiste la luz de mi vida Tanta tristezza, fabricando fantasías No ha sido fácil para mi tu despedida Vivo en un mundo de mentiras, sufro por constencia, día tras día Tanta tristezza, fabricando fantasías Alíviame este dolor, Dios mío que no se me quita Tanta tristezza, fabricando fantasías Y dice Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar Perderte